En plena Guerra Fría surgieron infinidad de películas y seriales de espionaje, en parte inspirados por el fenómeno fílmico de James Bond, el agente 007, y por otro lado como una expresión social frente a la amenaza atómica de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en una constante carrera armamentista. En 1966 surge la serie Misión Imposible, emitida por la cabena C-10. Como otras importantes películas o series realizadas en la Guerra Fría, como James Bond, las series británicas Los Vengadores, El Prisionero, Cita con la Muerte, entre otras. Un aspecto muy destacable en Misión Imposible era el empleo de tecnología de punta para ese entonces. A esto se sumaba cierto glamour, la belleza de una de sus integrantes, así como el uso de estética en los sesintas, en vestuario, decorados, muebles, objetos y automóviles que resultaban futuristas para su época. UNTRA HEAT